Grupo Cero, Televisión. 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 a vivir, empecinadamente la poesía. Amo en general los silencios, las cruzquedades, los silencios. He entendido un catástrofe, la fuente no que se desmorona. Piedras, antílopes caídos, tigres como llamas de seda, llamas, piedras. Y entre los desperdicios siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alemán. Volando entre galaxias de nuevos pensamientos, mi vida se llenó de malos pasos. Normal, normal, no pude nunca. Normal, normal, no pude nunca. Soy una promesa y el diente posterior de la nada, la poderosa se refiende que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares y olores de azúcares quemados, y corales y negruras y tiempos de paz. Los hombres van y vienen, recuerdan y olvidan. Panes y recuerdos, me repito a cada instante, panes y recuerdos tuvimos todos. Cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé. Viajo sin rumbo, porque olvidé el destino del hombre, tanta muerte y tanta locura, tanta soledad. Mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, aunque nadie se detiene, que lo hay en todas direcciones. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne y sin embargo, extranjero y feliz. Quiero para mí lo que me corresponda, orgulloso de mis defectos. Soy un pago real, sorprendido por sus colores. Hasta aquí, amante de las virtudes de nosotros, quedé sensible al asco. Picoteo todo buscando el sabor deseado, y el sabor deseado está en mí. Normal, 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 eso no pude nunca. Alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje. No lo rullo del mar, lo abandono, incendio el mar. Abro caminos en los pantanos. Ahora sí, de esa rueda. Si encuentras en las fiestas un destino, mejor no tener nada, mejor andar por la vida. Como si el mundo nos pertenecese, pisar aquí y allá, quedarse siempre en el mismo sitio. Y volar, y volar, y volar, y volar. No lo rullo del mar. Esto sí que son sin buscar sentidos, sin condiciones. muy bien, gracias precioso sin buscar sentidos un poema de Miel Oscar Menaza sueño y el amo sueño y el amo sueño y el amo sueño y el amo brutal de mi conciencia me he condenado a morir así de simple y vertiginoso es mi trabajo cuando sueño y no tengo deseos de tener soy el amo de la palabra entre palabras me puedo empiezo y miro mis manos y otras manos y es todo tan carnal tan mío cuando tocó magnífica soledad todo en mi cuerpo entre las sombras rejuvelece los cuerpos olvidados llenos de canilla y gris quiero los ojos para no ver tan palidad las rosas vuelvo a soñar vuelvo a soñar vuelvo a soñar pero yo que se nos duele la inició tecnología es perfecto ahora es una que era nooo no 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 una que era como si muy sostenido yiii ah se nos está volando en pedazos y eso eso no 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 vamos a hacer esta estoy aquí parado sí estoy aquí parado no 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 ¡Gracias! Estoy aquí parado En el centro de la tierra Aquí donde la tierra Como todo se arrebató Parado como una flor Parado como una flor En la estación Canto y mi poesía Es una voz entre las voces Y hasta aquí Viajando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser Me empezó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante Pampa desolada Acres de paraíso De las contradicciones Absurda para hoja Lo del hombre Abro mi corazón Y en mi corazón No encuentro nada Solo un poco de sangre Y un poco de luz Porque vi morir mucha gente Vi morir personas De todos los colores De todos los colores Blancos y negros Por los mismos motivos Y por motivos diferentes Vivo morir por carencia Y vi morir por carencia Y vi morir por exceso Y vi morir por exceso Por la boca Y también Y también Vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre es de circo Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza Estaba metida plena mierda Vi morir Mis propias ideas Mis propios deseos Como hombre Este es único Y vi morir Y morir a Dios Y en mi regazo También A punto de morir La poesía Inutilizada Por la boda Mal vestida Para que su ser Sea la fiesta Que la nombra Llena de flores Y de muertos Pequeño canto Más que gritos Pequeñas vueltas De la vida Más que grandes Viajes Canto Y mi poesía Es una voz Entre las voces Y que hasta aquí Dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Y tuve que dejarlo Bueno, pues vamos a hacer Lo que fue el hit del verano Y continúa siendo un poco de hit Que se titula ¿Dónde estará el amor? Y con esta Nos despedimos Vamos a hacer Vale ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubiera sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontrá, fui solo y fui mucho. Todos el amor, hay el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor, hay el amor? ¿Dónde estará el amor, dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo. Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la vela y tampoco estabas. ¡Ay, el amor, dónde estará el amor, dónde estará el amor, dónde estará! Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Y no te busqué entre las espesas capas del anterior. y por la vida, feliz, por la vida de la vida. Y no te busqué entre las espesas capas del duro, En cuanto a otras palabras más que te busqué entre las espesas capas del dolor, Hay el amor, hay el amor, no te buscan más, encontré otras palabras, encontré otras palabras, encontré otras palabras. Recitando, cantando, interpretando poemas de Miguel Oscar Menaza, el poeta, nuestro maestro. Gracias a todos, les saludamos desde el Teatrillo Grupo Cero, nos despedimos hasta la próxima semana que volveremos el domingo y a las 7 les esperamos en Poetas Despiertos en Acción. Muchas gracias amigos, os queremos mucho, gracias. Seguimos. ¡Viva la Televisión Española Grupo Cero!